Desde que los videojuegos dieron sus primeros pasos allá por la década de entre los 40 y 50, pasando por los 70-80, en donde ya empezaron a tomar una forma más definida y familiar hasta nuestros días, esto nos ha brindado de múltiples experiencias que, en general, no se han metido de lleno en trepidantes aventuras que hemos podido disfrutar a lo largo de todos estos años. Por supuesto, ello no significa que todos los videojuegos tengan exactamente la misma calidad o repercusión. Muchos han sido los casos en los que hemos tenido que soportar videojuegos mal programados, con poco sentido o que directamente no merecen la pena. Asimismo, han habido otros videojuegos que, a pesar de estar dotados de una calidad buena y, en algunos casos, legendaria, al no ser tan conocidos, muchos de ellos han caído en el más absoluto olvido con el pasar del tiempo, aunque, afortunadamente, algunas de dichas joyas olvidadas se redescubrieron y disfrutaron. De todas formas, este medio no habría llegado a avanzar al grado al que está de no ser por los videojuegos del pasado que, en la mayoría de los casos, permitieron innovar de tal forma que algunas novedades de aquella época se convirtieron en los estándares de hoy. Es por eso que hoy, en este episodio, comenzaremos con uno de los juegos más memorables para la NES, ni más ni menos que un juego al que ya le hice un gameplay hace tres años, Excitebike. Lanzado entre 1984 y 1986 para la NES, junto a otros títulos como Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Balloon Fight, Breaking Crew, Ice Climber o Dog Hunt, entre otros, Excitebike es un juego de motocruise arcade en el que tendrás que competir a contra el reloj, en el modo A, o contra otros motoristas en el modo B, a lo largo de cinco niveles, si es que eres capaz de llegar contra varias CPUs en el modo B. Además de un editor de niveles sencillo y entretenido en el cuadro podrás crear, probar y guardar tus propios niveles. Si bien es posible elegir el orden en el que eliges los niveles, os mostraré todos igualmente e iremos viéndolos secuencialmente. Los dos primeros niveles de este juego son relativamente fáciles, incluso con CPUs, siendo el primero de día y el segundo de noche. No obstante, esto solo es el comienzo de tu aventura, puesto que en el siguiente nivel, que casualmente también ocurre de noche, puedes acabar sufriendo bastante si te mantienes con la guardia baja debido a los dos niveles anteriores. Puesto que, aunque parezca una chorrada, te enfrentarás a un enemigo formidable. Los putos baches. En serio. Probablemente te estarás riendo de lo que acabo de decir. Pero nunca subestimes a tu enemigo, aunque este solo sea un maldito pedazo de tío. Es en ese nivel cuando tienes, o tendrás, que haber aprendido a manejar a tu personaje haciendo caballitos con la rueda trasera. Una técnica que supone la diferencia entre la vida y la muerte. O más bien entre la felicidad y el Rage Queen. Pero bueno. O si no... Efectivamente. En el siguiente nivel, que también ocurre de día, si bien no están los malvados baches de antes, te las tendrás que arreglar contra dos rampas gigantes al principio del mismo, las cuales son difíciles de superar si intentas coger velocidad de las mismas, y varios charcos de barro al final de este, que se hacen difíciles de esquivar con varias GPUs chocatos entre sí y contigo. Si, a pesar de todo, consigues llegar al meta, te aguarda un último desafío. En el quinto y último nivel de este juego, en el cual, otra vez vuelvas a ser de noche, has de apañártelas con múltiples rampas y cuestas, charcos de barros semi-invisibles y... Los barbaros baches. Haciendo que este último nivel se sienta como un remix del anterior, pareciendo ser el jefe final definitivo de este juego. En cierto modo. Aunque en algunos tramos parece más fácil que el nivel anterior, has de ser precavido. Pues si no prestas atención, te chocarás tanto que el cronómetro de debajo te recordará que no te clasificaste en el podio, y seguramente, en ese mismo instante, gritarás... ¡Mierda! Especialmente si no compites solo. Por cierto, para evitar quedarte demasiado tiempo parado, pulsa A y ve repetidamente hasta que llegues a tu moto. Después de todo esto, una vez que hayas superado todas estas adversidades, te habrás pasado el juego y... Espera... ¿Que aún hay más? ¿Que existen todavía más niveles en el juego? Sí... Más o menos. Una vez que superas los primeros cinco niveles, el juego continúa, y el último de estos se repite hasta el infinito y más allá. No sé si Excitebike posee una killscreen como, por ejemplo, Pac-Man, que tras 256 niveles el juego se glitchea monstruosamente y recibirse automáticamente a un Game Over. Así que no te preocupes, resiste hasta el nivel que puedas. Preferiblemente en el modo B, que es más hardcore. En general, Excitebike es un juego bastante divertido con el que seguramente te detendrás bastante y querrás mejorar en el tanto como puedes. En cuanto a mi, voy a ver si consigo pasar el último nivel en el modo B sin morir. ¡Fuuuuck! 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 Gracias por ver el video.